Muy bien. Escuche, vamos a aclarar esto ahora, ¿quiere? Tengo ocho años de universidad, tengo un año de internado, y tengo un año de residencia, y tengo 70 mil dólares en deudas. Y ahora estoy atascado en este ranchito, y usted insiste en controlarme como si fuera un obrero de fábrica. ¡Pues no! ¡N-O! ¡No! Aquí es donde marco mi raya. Parece que tiene una visita, doctor. Doc, mi pie ya se curó y le traigo este puerco. Entiendo. No, no es bueno de verle a un hombre como usted.